cordial saludo estimados alumnos mi nombre es jose bernando sepulveda nieto docente autor del espacio de aprendizaje en matemáticas generales y del programa tecnología en obras civiles vengo a realizar el siguiente ejercicio de números racionales en ello vamos a encontrar las cuatro operaciones básicas con ellas la suma la resta la multiplicación y la división además tenemos que tener en cuenta las jerarquías de las operaciones entonces consideremos el siguiente ejercicio 27 novenos menos 15 quintos más ocho sextos dividido abro paréntesis tres quinceavos más seis novenos menos un quinceavos cero paréntesis más catorce tercios dividido 16 cortamos antes de comenzar a solucionar este ejercicio con números racionales es bueno tomarse un espacio y poder simplificar aquellas expresiones que se puedan entonces miremos la primera expresión podemos sacar tercera entonces tercera de nueve tres tercera de veintisiete nueve podemos sacar otra vez tercera tercera de tres una tercera de nueve tres esta expresión me quedo convertida en tres sobre uno la siguiente podemos sacar quinta quinta de quince de cinco una quinta de quince tres este ocho sexto podemos sacar mitad mitad de ocho cuatro mitad de seis tres esta expresión yo no la simplifico ¿por qué? porque es verdad que la suma de dos racionales con el mismo denominador entonces sería muy sencillo tres menos uno sobre quince pues daría dos quinceavos pero esta si la simplifico saco tercera tercera de nueve tres tercera de seis dos simplifico esta esta no la puedes simplificar pero esta si octava de ocho una de dieciséis dos pues miremos que me quedo ahí quedo tres menos tres más cuatro tercios dividido abro paréntesis tres quinceavos juntemos estos de una vez para que lo vean bien menos un quinceavos más dos tercios cierro y este me quedo más catorce tercios dividido dos y podemos colocar sobre el número ahora bien este tres tres menos tres pues se fuera se simplifica tres vuelvo esta resta que tiene el mismo denominador tres menos uno me da dos más dos tercios entonces comencemos ahí ahora este lo multiplico esta división la multiplico incluso entonces esto me da cero cuatro más cuatro tercios dividido abro paréntesis tres menos uno me da dos como tiene el mismo denominador se coloca el mismo quince más dos tercios cierro paréntesis y multiplico catorce por uno más catorce por uno me da catorce sobre dos por tres da seis entonces este lo puedo simplificar mitad de seis tres y mitad de catorce cien miremos que me quedo entonces quedo cuatro tercios dividido resuelvo esta operación de acá adentro ¿cómo la resuelvo? pues multiplico este por este este por este y este por este tres dividido eh ahora dos por tres me da seis más quince por dos me da treinta sobre quince por tres me da cuarenta y cinco más siete tercios resuelvo esta suma seis más treinta y de una vez simplifico igual a cuatro tercios que todavía no lo voy a utilizar dividido treinta y seis cuarenta y cinco más siete tercios simplifico esta expresión treinta y seis cuarenta y cinco agos eh no tiene mitad porque abajo cuarenta y cinco no termina ni en cifra ni en cero pero tienen tercera ¿y cómo sé que tienen tercera? al sumar los dígitos tres más seis da nueve nueve es divisible entre tres lo mismo abajo cuatro más cinco da nueve y nueve es divisible entre tres por consiguiente tiene tercera tanto el numerador como el del numerador les digo tercera de tres una tercera de doce tercera de seis dos tres dos tercera de cuatro una y me sobró uno ese uno lo coloco al pie del cinco y me queda un quince tercera de quince cinco ¿ves? ahorita así resuelvo la operación tres me queda cuatro tercios dividido 12 quinceavos más 7 tercios volvemos a retomar la jerarquía de las operaciones entonces tomando de izquierda a derecha primero está la división y luego la suma entonces resolvemos la división ¿cómo se reempeza la división? entonces multiplicamos en cruz este por este este por este es igual digo 4 por 15 y lo desindicado sobre 3 por 12 más 7 tercios ¿por qué lo desindicado? para poder simplificar entonces simplifico uno de arriba en la multiplicación puede simplificar uno de arriba desde el numerador con uno del denominador entonces miremos este 4 puedo sacar cuarta de 4 una de 12 3 aquí puedo sacar tercera de 3 una de 15 5 voy retomando el ejercicio esto es igual ¿qué me quedó? una por 5 me da 5 sobre una por 3 me da 3 más 7 tercios como tienen el mismo denominador pues es muy sencillo se suma 5 más 7 sobre el mismo denominador 5 más 7 es 12 sobre 3 saco tercera y tercera de 3 es 1 tercera de 12 es 4 quiere decir que mi respuesta a este ejercicio es 4 bueno compañeros espero que me hayan entendido este ejercicio ahora vamos a trabajar un ejercicio de razones y proporciones este es un ejercicio que tiene varias variables donde hay unas directas y otras inversas entonces vamos a leer el ejercicio 15 obreros comienzan la construcción de una casa trabajando 7 horas diarias y la terminan en 40 días ¿cuántos obreros será necesario para construir 8 casas iguales en 60 días trabajando 8 horas por día? entonces vamos a plantear el ejercicio y vamos a sacar las variables que vamos a necesitar entonces para nuestro caso las variables serían obreros vamos a necesitar casas vamos a necesitar las variables que son horas por día vamos a necesitar las variables que son horas por día por día por día y la otra variable que sería días cuando se está tomando el ejercicio me dice 15 obreros 15 obreros comienza la construcción de una casa trabajando 7 horas diarias 7 horas diarias y la termina en 40 días preguntan ¿cuántos obreros esta es mi variable la que necesito hallar será necesario para construir 8 casas iguales en 60 60 días trabajando 8 horas diarias entonces lo primero que nosotros hacemos es la variable que vamos a hallar que son obreros siempre colocamos un signo más y comenzamos a comparar la variable obreros con casas y me olvido de las otras variables entonces analicemos 15 obreros elaboran una casa 8 obreros 8 casas necesito más obreros o menos obreros pues al aumentar las casas van a necesitar más mano de obra quiere decir que si una variable se aumenta la otra aumenta también quiere decir que es una una proporción directa entonces como es directa llevan el mismo signo y arriba por defecto colocamos menos ahora vamos a mirar obreros con horas por día comparamos estas dos variables esta con esta y me olvido de las casas entonces dice 15 obreros trabajando 7 horas diarias hacen una hora ahora estos mismos obreros trabajando 8 horas diarias van a ser más casas o menos casas entonces al aumentar las horas diarias será que necesito más obreros o menos obreros pues al aumentar las horas quiere decir que hay más mano de obra ¿sí? y voy a necesitar menos horas o al aumentar las horas voy a necesitar menos mano de obra quiere decir que las dos son inversas y arriba coloco un signo que son inversas entonces analicemos la última variable vamos a analizar obreros con días 15 obreros hacen una obra en 40 días ¿será que si tengo 60 días voy a necesitar más obreros o menos obreros? pues al aumentar el día los días van a necesitar menos obreros van a tener más espacio para hacer la hora más tiempo quiere decir que las dos las dos variables son inversas entonces coloco un menos y aquí y aquí más aquí las variables son inversas bueno entonces vamos a solucionar el ejercicio será que será igual a x en el numerador vamos a colocar todas las variables que tienen el signo más y en este caso serían 15 obreros por 8 casas por 7 horas diarias por 10 por 40 días en el denominador colocamos aquellas que tienen signo menos en este caso sería una casa por 8 horas diarias por 60 días comenzamos a cancelar las unidades a ver que nos va a quedar entonces se van casas con casas se van horas diarias con horas diarias se van día con día me queda la variable obreros que es la que me están preguntando ahora nosotros podemos simplificar un número en el numerador y otro en el denominador siempre que sean multiplicaciones sucesivas entonces aquí podemos sacar este 8 octava de 8 1 y de 8 1 ahora puedo cancelar este 0 con este 0 y además puedo sacar mitad de 6 3 mitad de 4 2 ahorita este 3 con cual lo puedo simplificar con este 15 tercera de 3 1 y de 15 5 entonces abajo todo me quedó 1 y arriba miremos que dio 3x es igual a 5 obreros por 7 por 7 por 2 entonces multiplicando eso me da 7 por 5 35 por 2 me da 70 quiere decir que x es igual a 70 es igual a 70 obreros entonces retomando el ejercicio está preguntando ¿cuántos obreros necesito para elaborar fabricar 8 casas en 8 horas trabajando 8 horas diarias en 60 días? pues las respuestas es necesito 70 obreros bueno compañeros esto es todo en cuanto razones y proporciones revisen la bibliografía que les dejo en esta presentación consúltenla y estamos en contacto cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo a través de las herramientas que ofrece la plataforma mudo cordial saludo compañeros y que estén muy bien conmigo conmigo